Los pulpos son animales súper interesantes e inteligentes, te presentamos 5 datos curiosos. Tienen una habilidad sorprendente para escapar de los acuarios. Se han registrado casos de pulpos que han abierto tapas de cristal de sus tanques para escapar. Son capaces de imitar formas y colores de otras especies, como los peces venenosos, para evitar ser atacados. El cerebro de los pulpos es muy complejo y sofisticado. Se estima que los pulpos tienen unas 500 millones de neuronas, esto les permite aprender, recordar y tomar decisiones. Son animales nocturnos y prefieren cazar en la oscuridad. Sin embargo, también tienen una excelente visión en condiciones de luz tenue. Su sistema circulatorio es muy eficiente, eso les permite bombear sangre a través de su cuerpo con gran rapidez. Les da una gran resistencia para seguir cazando, incluso en condiciones de baja oxigenación del agua. Pero, ¿sabías qué? Las nutrias tienen un pelaje muy denso. Su pelaje está compuesto por dos capas de pelo que las ayudan a mantenerse secas y aisladas del agua fría. Les encanta jugar y pasar tiempo con otros individuos de su especie, y pueden ser muy acrobáticas y divertidas. Forman parejas monógamas que duran toda la vida. Los machos son muy protectores con sus parejas y crías. Pueden dormir flotando en el agua, sostenidas por las corrientes oceánicas. También se les puede ver flotando en grupos, abrazadas entre sí para mantenerse calientes mientras duermen. Son animales muy inteligentes y se sabe que utilizan herramientas para ayudarse en la búsqueda de alimentos. Como por ejemplo, utilizan piedras para romper los caparazones de los moluscos y crustáceos que comen. Pero, ¿sabías qué? Los pandas son una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Son nativos de China y se consideran un tesoro nacional. Tienen un pulgar falso en sus patas delanteras que les ayuda a agarrar el bambú y otros alimentos. Aunque se alimentan principalmente de bambú, también comen otros alimentos, como vallas, frutas y roedores pequeños. Tienen una personalidad juguetona y les encanta jugar con juguetes y objetos nuevos. Son los únicos osos que no pueden hibernar, debido a su dieta de bambú, que no proporciona suficiente energía para mantener su temperatura corporal durante el sueño profundo. Pero, ¿sabías qué?